Vamos amigos con esta unidad móvil hasta tránsito para conocer cuántos vehículos fueron retenidos a nivel nacional por infringir con la cuarentena. Tenemos más detalles con nuestro compañero Carlos Villena del Lato. Sí compañeros, estamos con el director nacional de tránsito, el coronel Miranda, quien nos va a comentar acerca de los casos que se han suscitado entre ayer y hoy de vehículos que han infringido el decreto supremo de la cuarentena total. Buenas noches, coronel. Bien, debemos informar que infractores del día de ayer se han registrado alrededor de 174, son 100 vehículos de cuatro ruedas y 74 motocicletas en Bolivia. Tenemos alrededor de 28 del día de ayer de Santa Cruz y 7 motocicletas, unas 25 vehículos en La Paz y en Cochabamba 17. Son los departamentos donde hemos estado registrando más número. Hoy en lo que va de esta jornada, día sábado, tenemos un registro de 14 infractores, lo que aún nos sigue llamando la atención. Esperemos de que la conciencia prime y no haya infractores, toda vez que estamos en una situación crítica, donde realmente estamos pidiendo todas las instituciones que estamos trabajando, uniformadas, fuerzas armadas, policía, haciéndole esfuerzo en esta emergencia, todos aún continuamos trabajando. Y ese es el informe que nos llega desde Tránsito de La Paz, son las 19 horas.